Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización que introducía cocaína en España desde Sudamérica y la distribuía en la zona noroeste de Madrid. En el marco de esta operación, llamada Lagartos, han sido detenidos seis miembros de este grupo y se han intervenido cuatro vehículos y 94.200 euros en efectivo. Entre los detenidos se encuentra un histórico narcotraficante apodado Mechacorta, implicado en varias exportaciones de cocaína desde Sudamérica a Europa. Además, se formaba parte de este grupo un hombre que utilizaba su propio taxi para encontrarse con otros miembros de la organización y así pasar desapercibido. Tres miembros de la organización fueron detenidos en Fraganti cuando estaban realizando un trasvase de cocaína de 85 kilos desde un vehículo a otro. La investigación se inició a mediados de 2022 y estaba centrada en un conocido narcotraficante de Madrid implicado en investigaciones anteriores que aprovechaba su condición de conductor profesional para distribuir sustancias estupefacientes por varias zonas del noreste de la capital. Los agentes comprobaron que el hombre acudía a los encuentros que mantenía con el resto de miembros de la organización conduciendo su propio taxi y simulando que los desplazamientos se debían a su profesión y así no levantar sospechas. Los agentes averiguaron que el máximo responsable de la distribución de la cocaína era dueño de varios bares en Madrid que carecía de antecedentes policiales e historial criminal y que mantenía en las operaciones un aparente rol secundario teniendo contacto exclusivamente con uno de los bugartenientes para no ser relacionado con la red criminal. Gracias. 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 Gracias.